Más de 600 personas se acercaron ayer por la noche a la puerta del Boliche Lebrick, avenida 3 entre avenida Buenos Aires y Paseo 102, en Villa Gesell, para realizar una sentada pacífica por el asesinato de Fernando Baez Sosa, joven de 19 años, quien fue asesinado a golpes por un grupo de jóvenes que juegan al rugby en Zárate. Convocada por la vecina y abogada Gabriela Cobelli, la iniciativa surgió en Facebook como una manera de reclamar justicia por el joven asesinado, y como era previsible, la acción tuvo gran convocatoria. La marcha tuvo algunos oradores, Virginia, una joven de 17 años, que le realizó reanimación cardiopulmonar, RCP, a Fernando, y que vivió cara a cara los momentos previos al fallecimiento. La propia Cobelli, quien intentó alzar la causa y luchar para que haya justicia, y algunos vecinos que manifestaron su indignación por la situación. A través de un micrófono, Virginia pidió por el cese de las violencias a la salida de los boliches y remarcó la importancia de hacer el curso de RCP. Luego, la joven leyó una carta firmada por familiares, amigos y conocidos del joven asesinado. Una de las vecinas que convocó a la marcha pidió a la Intendencia que decrete un día de duelo a raíz de lo ocurrido, algo que el jefe comunal asimiló al disponer 48 horas de duelo municipal. Después hubo un minuto de silencio y finalmente los manifestantes colocaron las velas encendidas sobre las escalinatas del boliche. Durante la concentración, se exigió un replanteo en materia de nocturnidad y seguridad, fundamentalmente a la salida de los boliches. Se habló de un cambio en el protocolo de seguridad y evacuación de las discotecas, pero no mucho más. La idea, bien concebida, fue diagramar una charla pacífica que obliga a buscar un cambio de paradigma, un modelo que funcione y deje de matar a nuestros chicos. La concentración terminó luego de una hora y media de manifestación, con el armado de un pequeño santuario con velas en las escaleras de ingreso al boliche, aquel establecimiento bailable que abrió sus puertas como si nada hubiese pasado y que fue duramente criticado por todos los presentes.